Comenzamos la edición central de División Noticias con este rescate en alta mar. Lo realizó Prefectura, rescató a un marinero de un buque que navegaba 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El marinero presentaba un cuadro neurológico con signos de haber sufrido un ACV. Fue un importante operativo en el cual pudimos llevar a cabo la aeroevacuación de un tripulante de 40 años que en principio tenía la afección aparente de un ACV. El barco se encontraba a 200 kilómetros aproximadamente. Y bueno, hicimos la aeroevacuación rápidamente, aproximadamente tuvimos una hora de viaje hasta interceptar el barco. Y una hora de regreso pudimos descenderlo en el puerto y fue asistido rápidamente y fue trasladado en ambulancia al hospital regional. Importante trabajo en conjunto, ¿no? Efectivamente, sí. El trabajo que efectúa Prefectura en el rescate consta de la operación de dos aeronaves, un helicóptero, un avión y el trabajo de la Prefectura Comodoro Rivadavia, la cual lleva a cabo la radioconsulta a través de sus médicos. Y con esa radioconsulta uno determina si debe ser evacuado el tripulante que tiene la afección. En este caso lo hicieron con instrumentos para levantarlo desde la embarcación y luego trasladarlo hasta el puerto. Efectivamente. La operación se hace a través de una grúa de rescate y nadadores de rescate que llevamos a bordo del helicóptero. Nosotros, una vez que nos ubicamos arriba en la vertical del buque, descendemos un nadador de rescate que ayuda al personal que se encuentra en cubierta del barco a ascender a la canasta y posteriormente se lo asciende al helicóptero y se lo traslada inmediatamente. Bueno, cuando hay un ACV en curso es muy importante el tiempo y eso fue en procura de lo que ustedes realizaron en este rescate. Sí, sí, efectivamente. Es muy importante el tiempo porque en el caso del ACV, por lo que tengo entendido, es una afección que no puede ser tratada médicamente a bordo, sino que debe tener una tomografía computada, inmediatamente ser tratado en tierra y bueno, en eso consiste nuestro trabajo, atenderlo inmediatamente, llevarlo a tierra para que los profesionales hagan su trabajo.